si estás en un punto de tu vida donde te sientes estancado o estancada frustrado que no avanzas que tu vida corre sin ningún tipo de interés quédate hasta el final de este vídeo porque vas a conseguir las herramientas que te ayuden a sacar de tu vida de donde está y llevarla al siguiente nivel bienvenido a estos minutos que has decidido brindarte para apostar por ti mi nombre es de nada guaypo pedagogo especialista en inteligencia emocional y al igual que tú estuve en un punto de mi vida donde me sentía estancado que no avanzaba frustrado y que no sabía dónde ir y por más que lo intentaba terminado en el mismo lugar sintiendo que mis habilidades y destrezas no eran suficientes para sacarme de la zona donde estaba que me causaba mucho dolor y malestar que hice como lo hice como dice la novela muerte súbita de rita maybrand locura es hacer siempre lo mismo esperando resultados diferentes y lo que decidí hacer diferente fue construir mi inteligencia emocional que me trajo a donde estoy y me encamina hacia donde voy al descubrir porque quería lo que quería porque deseaba lo que deseaba y porque sentía lo que sentía descubrí las bases de lo que me impulsaba y a partir de allí pude desarrollar herramientas específicas que se permitieron impulsar mi inteligencia emocional a otro nivel y lograr el bienestar que tanto deseaba y anhelaba y es este bienestar que hoy quiero compartir contigo y hoy quiero acompañarte que construya junto conmigo he diseñado un taller llamado inteligencia emocional que te permite construir las bases desde los inicios de tu inteligencia emocional a tal punto en el que puedas desarrollar tu inteligencia emocional construyendo tu bienestar y no sólo construyéndolo sino consolidándolo para tu beneficio y para el de tu entorno es un taller exclusivo didáctico presencial online y en vivo que permite que la persona realmente tenga las bases completas que construya y se sienta el bienestar en todos los aspectos de su vida es una oportunidad única que hemos diseñado para ti donde vamos a poder responder a todas tus dudas y preguntas y también te vamos a dar un abre boca con tres clases gratis de este taller de inteligencia emocional es un aperitivo para que puedas ver qué te espera en este taller y en esas tres clases vas a conseguir tips importantes valiosos para que empieces a construir tu inteligencia emocional desde el momento número uno en el que empiezas a ver este taller